Y esta rola es dedicada para el flaco roblero Voy a seguir avanzando, me vale verga, que de mí estén hablando Yo sigo progresando, y aquellos que criticaron, dime dónde quedaron Me llamo Freddy, conocido como el flaco, otros me dicen el güero no me aplaco Estoy haciendo feria en el gabacho, no me olvido de motocintla en mi rancho Cabrón para el trabajo, honesto y muy humilde, si me conocen siempre hay que andar bien firme Sigo luchando hasta llegar a la cima, soy de chapas de un pueblito que se llama motocintla Desde Morro salí de casa en busca del billete, mi carnal Melvin te apodo el doble R Después me lancé pa'l norte acá con los gringos, para darle lo mejor a mis hijos El güerito y mi morenita, saben que por ustedes doy la vida Lo mejor que me ha dado Diosito, gracias por cuidarme en el camino También a mis anjoditas, soy creyente, que andamos chambeando, ganando en los verdes Soy Freddy Robledo, para mi gente, el flaco, el güero, aquí andamos Voy a seguir avanzando, me vale verga, que de mi estén hablando Yo sigo progresando, y aquellos que criticaron, dime donde quedaron Me llamo Freddy, conocido como el flaco, otros me dicen el güero no me aplaco Estoy haciendo feria en el gabacho, no me olvido de motocintla en mi rancho Empecé de cero, trabajando de servillero, ahora tengo lo que quiero Mis chavalitos tienen todo, gracias al esfuerzo Gracias mi jefito, por los consejos, anduve trabajando en la construcción Al Chile no me falta nada, porque el trabajo me gustó Después me metí al roofing, en los techos, lo que sea, mientras haya money Apenas caía el bote, nada más fueron tres días Aquí andamos libres, gracias a mis anjodas Yo no me rasco, canijo pa'l trabajo Me vine en busca, del sueño americano Pero de mi pueblo, no me olvido Vaya donde me la pasé de niño Tantos recuerdos, que tengo de mi pueblo Pero tuve que salir por falta de dinero Voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando Me vale verga, que de mi estén hablando Yo sigo progresando, y aquellos que criticaron, dime donde quedaron Me llamo Freddy, conocido como el flaco Otros me dicen, el güero no me aplaco Estoy haciendo feria en el gabacho No me olvido de motos, intlay en mi rancho Con la primera versión los maté Con la segunda los enterré